Un día cruzamos nuestros caminos y comenzamos a escribir una historia. Una historia de amor y sin fin. Hoy decidimos decir sí a nuestro amor eterno. Estar hoy junto a todos nuestros seres queridos nos llena el corazón, haciendo de esta noche un momento inolvidable. ¡Gracias por ver el video! 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 Desde que comenzamos con esta historia nos dijimos que el amor nos iba a llenar de paz que el aprender debía de ser juntos y disfrutar de cada momento amándonos y respetándonos Cada historia tiene su tiempo y forma la nuestra es nuestra historia nos amamos como aquel primer día sin olvidarnos que nuestros caminos eran distintos y que decidimos de hacer un camino grande por siempre por ser la luz que ilumina mi vida por apoyarme siempre en cualquier situación por ser la primera sonrisa de cada mañana hoy tomamos un compromiso mutuo entre nosotros para sostenernos apoyarnos y ser cada uno el mejor amigo de los este momento es para nosotros la mayor ilusión gracias a todos por acompañarnos Música 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 Música